Darle la bienvenida aquí en Tandil Despierta al Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Ante todo, bienvenido. Gracias por acercarse justamente a la radio del canal de ECO. ¿Cómo le va a usted? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto estar acá en el ECO desde ya. Y tan temprano además, digamos, lo hemos molestado temprano. No sé si pasó la noche aquí en Tandil o viajando. Sí, estuve en Tandil porque ayer terminé las actividades en Azul. Y bueno, ese es un poco el horario habitual de iniciar las actividades. Está bien. Está muy bien. Bueno, ¿qué lo trae por Tandil? Sabemos que en un ratito va a estar en María Ignacia y que la actividad que van a realizar tiene que ver con las políticas que están implementando precisamente en la Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, atendiendo el tema caminos rurales. Sí, tal cual. Tengo acá en Tandil una actividad primero en María Ignacia, vinculada a un tambo. Vamos a estar visitándolo, recorriéndolo, hablando con quienes están ahí y también con algunos referentes del sector tambero, que para nosotros, por supuesto, es importante. Después voy a estar reunido con la Comisión Vial, que tiene justamente el tema de los caminos rurales, que es un tema fundamental en toda la Provincia de Buenos Aires, vinculada a la ruralidad y al sector agropecuario. Y que nosotros, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, venimos impulsando un trabajo muy fuerte. Y también voy a estar reunido después con una cooperativa, parte de lo que nosotros tenemos como mirada general hacia el sector agropecuario, que es fortalecer a los productores, sobre todo a los productores medianos y pequeños. Para nosotros hay un canal que es fundamental, que es la posibilidad de la cooperativa, la posibilidad de asociarse, porque eso les permite tener escala, generar una cadena de comercialización completa. Y bueno, hoy vamos a estar también visitando una cooperativa, donde desde el Ministerio de Desarrollo Agrario estuvimos también asistiéndola. El tema de los caminos, el tema justamente de la infraestructura para el sector agropecuario, ahí han puesto mucho énfasis y la prueba la tenemos aquí en Vela, el camino Vela-Garray, ¿no? Sí, tal cual. Lo que nosotros hemos identificado, sin ninguna duda, es que el problema de caminos rurales es un problema estructural de la provincia de Buenos Aires, más allá de que sea función y atribución de los municipios. Por eso el gobernador Axel Kicillof nos pidió justamente que desarrolláramos un programa que lo que hace es brindarle asistencia a los municipios, les financia los materiales y articula con cada uno de los municipios, donde ellos ponen la maquinaria, la mano de obra y podemos así avanzar en muchas obras. Este es uno de los tramos, nosotros venimos trabajando en sucesivas etapas. Lo que estamos planteando es que una vez que se termina un tramo, bueno, después hay que estar a la posibilidad entonces de que desde la comunidad se vayan proponiendo otros tramos que son fundamentales para la ruralidad. Sí, perdón, perdón. No, por favor. Siempre priorizando que sean lugares con tránsito, donde no solo haya movimiento de producción, sino muchas veces acceso a escuelas rurales, acceso a localidades. En la provincia de Buenos Aires tenemos muchísimas localidades que cuando llueve dos o tres días quedan prácticamente aisladas. Y la verdad que eso para nosotros es un tema fundamental a abordar. Estamos escuchando a Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que tuvo la gentileza de acercarse aquí al Ecomultimedios. ¿En el campo qué actividad van a desarrollar? Y bueno, me imagino que tendrá que ver también, no sé si con anuncios o no relacionados con el sector de la lechería. Bueno, nosotros venimos en general en estas recorridas visitando, conociendo y también mostrando las políticas que ya están. No es que estamos haciendo anuncios, nosotros lanzamos en general, nuestro criterio es que es importante de cara al sector agropecuario, a los productores y a la producción en general, que haya financiamiento. Desde el Banco de Provincias se está generando muchísimo financiamiento hacia el sector. El año pasado se financiaron más de 100.000 millones de pesos hacia los sectores productivos y este año los montos son incluso mayores. Además nosotros creamos líneas específicas. De cara a los tambos, un tema fundamental tiene que ver con el tratamiento de fluentes. Entonces, nosotros lo que hacemos es cuando un tambero quiere sacar un crédito vinculado al tratamiento de fluentes, le pagamos un subsidio desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de entre 4 y 8 puntos de la tasa de interés. Es decir, que tiene un crédito todavía más sencillo que el que puede tener, además de manera generalizada en el VAPRO. Y esto porque para nosotros es fundamental impulsar la producción de manera sustentable y cuidando el ambiente. Y uno de los desafíos que tiene, sin ninguna duda, la producción también es afrontar el tratamiento de fluentes que significa que una parte de lo que se considera desechos, en realidad hay una enorme posibilidad de reciclarlo e incluso de transformarlo en valor agregado porque termina contribuyendo a las producciones. Entonces estamos incentivando que se financien ese tipo de iniciativas que permiten incrementar lo que se dice la economía circular que para nosotros es tan importante. Este trabajo, en este caso con los tambos, también con otros sectores, se realiza a través de mesas que usted ha llevado adelante y periódicamente se vienen reuniendo con cada sector, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros siempre planteamos la importancia del diálogo y que ese diálogo lleve a políticas concretas. No un diálogo que quede en el vacío, que después no ocurra nada, sino que se vayan después implementando las distintas medidas, las distintas políticas. Esto que comentábamos en términos de los tambos es sin duda algo que fue saliendo de la mesa y también nos sirve para ir ajustando porque obviamente cuando uno define una política, quiere que esa política llegue al sector, que todos los tamberos tomen este tipo de créditos, que todos tengan la iniciativa. Bueno, a veces se van planteando incluso temas de índole operativo que hay que resolver y bueno, a partir de eso vamos incluso mejorando la política definida. Ministro, otra de las cuestiones que preocupa al sector rural tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo están trabajando ustedes? Bueno, obviamente patrullas rurales, siempre faltan recursos, obviamente las distancias en los campos de la provincia de Buenos Aires son grandes, pero la problemática también por momentos hay que decirlo, ¿no? Son como oleadas de inseguridad que se producen en distintos distritos, Tandil no es la excepción. ¿Cómo ven esta cuestión ustedes? Bueno, nosotros, por supuesto que para nosotros es otro de los temas que tiene que ver con el sector, con la ruralidad y por eso lo articulamos de manera muy cercana con el Ministerio de Seguridad. Ahí hay dos iniciativas que me parece que son muy importantes de destacar. Una es que efectivamente siempre hablamos de recursos, pero hubo una decisión también muy clara de dotar de más patrulleros a las patrullas rurales y a la policía en general y eso se está en proceso, en muchos casos, de adquisición y de llegada de distintos patrulleros a las distintas localidades. Acá también en Tandil se estuvo incorporando nuevos patrulleros. Y además lo que se ha formado específico de cara al sector rural es que este año inició, empezó a principio de año, una formación de la policía directamente especializada en ruralidad. Es decir, que directamente el policía se forma como policía rural con las particularidades de las circunstancias y de los delitos que tiene la ruralidad. Antes lo que ocurría es que la formación de la policía era única. Era general. Y después podía terminar en algún gran conglomerado urbano o bien atendiendo la situación de delito en la rural que son sustancialmente distintos. Entonces hay un componente que para nosotros es muy importante que es capacitar al personal y capacitarlo de manera específica. Y bueno, justamente se ha formado esta nueva especialización en policía rural que, por supuesto, hoy se están formando los primeros policías que están por salir con esa formación, pero creemos que es un cambio muy significativo de acá en adelante. Bien. En lo que tiene que ver con la cuestión productiva, bueno, ¿cómo vislumbra lo que será la próxima campaña en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, nosotros venimos teniendo hoy, por supuesto, en relación a la campaña que se suele conocer de FINA, muy buenas estimaciones. El año pasado hubo, en particular en el caso de la producción de trigo, un récord de los últimos 20 años. Este año lo que nosotros estamos estimando con respecto a todas las producciones de invierno, trigo, cebada, son muy buenos resultados. En términos de trigo, reiterando, repitiendo números aproximadamente del año pasado, estamos viendo también que hay un aumento de cebada, es decir, que los cultivos de invierno han ido creciendo y para nosotros una explicación del crecimiento que están teniendo estos cultivos es también la facilidad y el mayor crédito que se ha tenido. Sabemos que iniciar un ciclo productivo requiere siempre de desembolsos, de arrancar una nueva producción y bueno, cuando hay posibilidad de financiamiento, también lo que estamos viendo, para nosotros es algo que teníamos la absoluta convicción, cuando hay financiamiento los productores, las productoras responden y responden con más producción. Ministro, le agradecemos mucho esta presencia aquí en el Ecomultimedio, Samerino Soto también, muchas gracias por hacer las gestiones para poder estar aquí, le deseamos una buena estadía acá en el distrito. Bueno, muchas gracias, un gusto. Muy amable. Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, charlando un ratito aquí en el Ecomultimedios, en el piso en vivo, antes de su partida hacia María Ignacia.